Ya puso cuarta de una nomás, Castellani solito y solo en la zona de la pintura, el toble de Salta festeja Ricardo Decheco, aplauso. La salida de Castellani y la salida que será para Salta, Castellani, bomba. Conso de la ciudad de Leones, Gustavo Dana y Andrés Barbarini. Qué linda jugada para Átero Corto, la recuperación de Castellani, cara, la salida para Arias Vinda, atrás para Lucio, se filtra, se levanta, transparente doble. Para Álvarez y que de esta manera se convierte en el goleador de Amancay con 6 puntos. La revierten a la pelota para Castellani que lanza de 3, la bomba. Acaba, Nahuel Fino, le queda la pelota a Castellani, 5 en la ofensiva para Salta. Va Castellani, ah, qué bien la hizo. Castellani, Arias Vinda, ahora Díaz Müller, Castellani de 3, triple para Salta. Y eso que es tranquilo a la gente que viene, no suele pasar esto. Castellani hacia la pintura. Mueve la pelota de derecha, izquierda, izquierda, derecha, aparece Castellani, va hacia la canasta, se levanta para 2. De Jara corre la cancha, Castellani, pasadito. Ahora Jara con Castellani. Castellani hacia la pintura, el giro, el ganchito y el doble para Salta. Antes de que termine el primer cuarto. Para Cunjara, en la cortina, Maximiliano Torino, solito, Castellani para 3, triple de Salta. La bomba era altísima. Un rato más, fue que comete la cuarta. Lucio, larga distancia, otra vez desde afuera, Salta empieza a castigar, triple para el 15. Han partido el 15, Díaz-Müller, Torino, Castellani de 3, triple. La pantalla de Castellani, viene Díaz-Müller, quería la caída, Castellani, Binda, la jugaron interna. Castellani, doble. Para el hombre liberado. Cara, Castellani. Castellani, el giro, el ganchito y el doble para Salta. De 12, séptimo en la tabla, pensando ya en la segunda parte del torneo, Castellani de 3. Esos minutos basura, ¿no? Ya parece liquidado el encuentro, va Castellani otra vez de 3. Para Hachal, sin embargo será victoria de Salta, 94 a 63, el resultado parcial, ofensiva con Castellani de 3. Mancay, en defensa, Castellani quiere zafar de la marca, entrega la pelota, no, sale muy bien, girando hacia atrás. Fará, abierto Peralta, hace circular la pelota, salta Castellani para 3. Boni en la marca, y ya la tiene Castellani, se postea ante la marca de Rodríguez, se postea el giro, el ganchito. 10, Emiliano, 6, lleva en este tercer cuarto. Castellani va hacia la canasta, Castellani se levanta para 2, doble de Salta. Con el balón Ferraro, doble marca sobre él, Castellani quedó solo y apuntó de 3, 3, 3. La dolencia en el número 10 de Atenas, Díaz-Müller, el pick and roll con Castellani. Castellani ya corre la cancha. Tomás Ferraro, el 13. Ferraro, Castellani, adentro, por acá, por allá. Salida para Salta con Díaz-Müller. Gerónimo juega con Castellani. Se mete en el arco, se postea ante la marca, 3 es Castellani, va Lucio, 2 segundos, Lucio, 2 segundos, Lucio, tremenda definición de Lucio, doble para Salta. Nacido en el galpón, en Salta sigue con el reclamo, Castellani se topa con la defensa, Salta. Y convierte, todo a favor para el rojo. Va Díaz-Müller, pase para Castellani, va para dos, dobrazo de Castellani. Díaz-Müller en la cortina, Castellani, aparece Castellani, se levanta Castellani, con tablero. Vinda la cortina nuevamente de Facundo, no consigue al hombre libre, 2-1, Castellani contra la Chichar. En ofensiva, Santiago Gattari, cara. Castellani, de 3, Lucio, cara. Y la ofensiva de los infernales, Castellani, giro por fondo. ¡Ay, qué buena acción de Castellani! Para Vinda. ¿De Vinda? Para Díaz-Müller. Va Gerónimo limpiando hacia Castellani, Lucio, triple. Arriba salta por 3. ¡Qué triple metió Solís, 6 puntos para él en esta noche! Castellani, va Castellani, se saca la marca de encima. Ahora, ahora no está pudiendo descifrar el Rivadavia, le está anotando en cada ofensiva. Castellani se saca la marca de encima, lindo. Rompe Castellani, se saca la marca de encima. Pelota para... Castellani va hacia el aro doble de Castellani. Esta vez no hubo ni puntos, ni falta. Castellani, Díaz-Müller, perfecta combinación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!